Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. En la actualidad, gran parte de nuestra comunicación se realiza a través de mensajes en línea, lo que hace que sea más difícil interpretar las emociones detrás de las palabras escritas. ¿Alguna vez te has preguntado si alguien está siendo sarcástico o si está realmente enojado contigo en un mensaje en línea? ¿O te has sentido incomprendido en una conversación en línea? En este video revisaremos cómo se puede reconocer las emociones detrás del lenguaje escrito y cómo mejorar la comprensión emocional en línea. Prestar atención a las palabras. En las conversaciones en línea, la elección de las palabras es especialmente importante, ya que no se dispone de la comunicación no verbal. Generalmente, si se utiliza palabras fuertes o agresivas, se podría estar experimentando una emoción negativa como la ira, el miedo o la frustración. Por otro lado, si se utiliza palabras positivas y emoticones sonrientes, es probable que se perciba un ánimo positivo. Observa el ritmo de la conversación. La velocidad y el ritmo de las respuestas en una conversación pueden proporcionar indicios sobre el estado emocional de la otra persona. Si alguien tarda en responder en una conversación ya iniciada, es posible que estén procesando emociones negativas o no desean comunicar llanamente sus pensamientos. Por el contrario, si responden rápidamente y con mensajes detallados, es probable que estén emocionados, contentos o expresen abiertamente sus pensamientos. Analiza la estructura de las frases. Si la persona utiliza oraciones o frases cortas o imperativas, puede estar experimentando una emoción negativa. Si por otro lado, utilizan oraciones más largas y complejas, es probable que se encuentre en un estado emocional positivo. Fíjate en los signos de puntuación. La forma en que alguien usa los signos de puntuación también pueden ser indicativo de su estado emocional. Si alguien utiliza muchos signos de exclamación o interrogación, puede estar emocionado o ansioso. Por otro lado, si utiliza puntos suspensivos o comas en exceso, puede indicar indecisión o tristeza. Deduce el tono de voz. Aunque no podemos escuchar el tono de voz en las conversaciones en línea, aún podemos inferirlo por el lenguaje utilizado. Si alguien utiliza un lenguaje fuerte o sarcástico, puede estar sintiendo una emoción negativa. Si utiliza un lenguaje amable y empático, es probable que se encuentre en un estado emocional positivo. Otras más. Los siguientes enunciados pueden ser útiles para reconocer las emociones en línea a través del lenguaje escrito, pero no son una guía exhaustiva y exacta. El lenguaje es muy subjetivo y las personas pueden expresar sus emociones de diferentes maneras, por lo que es importante tener en cuenta el contexto y la relación entre las personas al interpretar el lenguaje escrito. También es importante evitar hacer juicios apresurados o sacar conclusiones precipitadas, sólo en función al lenguaje escrito, ya que la comunicación en línea puede ser malinterpretada fácilmente, si no existe una comunicación adecuada y clara. Eso es todo. Si tienes alguna idea adicional o deseas dejar tu opinión sobre el tema, por favor redáctale en los comentarios. Asimismo, si te gustó este vídeo, compártelo y no te olvides de hacer clic en me gusta. Hasta un nuevo vídeo.